Señor presidente, mi delegación se asocia a la intervención de Venezuela en nombre del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Agradecemos al embajador Villegas su profesional labor como presidente del Consejo de Derechos Humanos. Ningún país está exento de retos en materia de derechos humanos y ninguno debiera erigirse en paradigma o tratar de imponer su visión sobre el resto. Los derechos humanos son una causa común que no debe empañarse o usarse con objetivos hegemónicos. La promoción y protección de todos los derechos humanos debe abordarse sobre la base de los principios de universalidad, objetividad y no discriminación. No hay otro camino en esta materia que el diálogo respetuoso y la cooperación internacional. Sin embargo, continúan avanzando la selectividad, las prácticas punitivas, los dobles raceros y la manipulación política al considerar la cuestión de los derechos humanos, en particular contra el sur. Estas prácticas solo generan confrontación y desconfianza, no mejoran la situación en el terreno y deslegitiman la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas. A pesar de que fueron estas mismas prácticas las que provocaron la desaparición de la Comisión de Derechos Humanos, no se ha aprendido la lección. Al interior del Consejo y sus procedimientos especiales, continúa avanzando la selectividad y la politización. Insistimos en que los titulares de los procedimientos especiales deben observar el código de conducta adoptado durante el proceso de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos y trabajar sobre la base de información objetiva y contrastada. Ello no ocurre en todos los casos. Es inaceptable que se visibilice selectivamente la situación de países en desarrollo, varios de ellos bajo medidas coercitivas unilaterales que tienen un grave impacto sobre los derechos humanos, mientras se guarda silencio cómplice entre los atropellos que cometen países ricos. Por eso es tan relevante el examen periódico universal, único mecanismo que permite el análisis integral de la situación de los derechos humanos en todos los países y en pie de igualdad. Debe preservarse este ejercicio. El Consejo de Derechos Humanos puede y debe cumplir mejor su rol, lo cual incluye evitar los dobles raceros y quedar secuestrados a intereses espurios. El fortalecimiento del Consejo sobre la base de su mandato y como órgano subsidiario de la Asamblea General es un objetivo que compartimos y que debe perseguirse en estricto cumplimiento del llamado paquete de construcción institucional. El Consejo debiera ser más en materia de promoción de los derechos cuya existencia paradójicamente niegan los que pretenden dar lecciones a otros en la materia. El aporte del Consejo será esencial para hacer avanzar los derechos al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano y a la solidaridad internacional. También pudiera aportar más en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Mientras persista el injusto orden actual, prevalecerán los intereses hegemónicos, el subdesarrollo y la exclusión de los países más pobres. El Consejo debiera ser más activo en la denuncia del impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos. Es imprescindible que se permita al Consejo ejercer sus funciones. No compartimos los intentos de buscar un mayor vínculo entre el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, o de favorecer que éste asuma responsabilidades ajenas a su mandato. Señor Presidente, como miembro activo del Consejo, Cuba continuará trabajando en favor de la cooperación, el diálogo y el respeto mutuo. Continuaremos oponiéndonos a la manipulación, la selectividad y los dobles raseros. Bajo esa impronta, hemos presentado nuestra candidatura a la reelección para el periodo 2024-2026 en las elecciones que tendrán lugar en el otoño del 2023. Continuaremos avanzando en nuestros esfuerzos en materia de promoción y protección de todos los derechos para todas las personas. Mientras persista el injusto orden actual, prevalecerán los intereses hegemónicos, el subdesarrollo y la exclusión de los países más pobres. El Consejo debiera ser más activo en la denuncia del impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos. Es imprescindible que se permita al Consejo ejercer sus funciones. No compartimos los intentos de buscar un mayor vínculo entre el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, o de favorecer que éste asuma responsabilidades ajenas a su mandato. Señor Presidente, como miembro activo del Consejo, Cuba continuará trabajando en favor de la cooperación, el diálogo y el respeto mutuo. Continuaremos oponiéndonos a la manipulación, la selectividad y los dobles raseros. Bajo esa impronta, hemos presentado nuestra candidatura a la reelección para el periodo 2024-2026 en las elecciones que tendrán lugar en el otoño del 2023. Continuaremos avanzando en nuestros esfuerzos en materia de promoción y protección de todos los derechos para todas las personas, a pesar del colosal impacto que sobre esos mismos derechos tiene el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos durante más de seis décadas y que no dejaremos de denunciar. La campaña internacional que se dirige y financia desde los Estados Unidos contra mi país para distorsionar nuestra realidad, generar inestabilidad, subvertir el orden constitucional escogido libremente por nuestro pueblo y justificar la política de agresión contra Cuba, tampoco logrará el declarado propósito de doblegarnos. Muchas gracias.